Muy buenas, hoy empiezo esta maravilla de juego. Sí, es un poco antiguo, pero tiene una historia maravillosa que está muy bien contada y además cuenta con un protagonista muy carismático llamado Ronan. Ronan es un detective con un pasado turbio que debe atrapar a un asesino en serie apodado El Campanero. Hoy empiezo Murder Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Talen, Massachusetts. Hoy en día. Tenga información sobre el caso podrá contactar con la policía de Salen. Esta imagen es de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido a la policía, se retira al asesino como El Campanero. Un asesino en serie está sentiendo el pánico en las calles de Salen. En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana con varias escenas de los asesinatos. Se desconoce el significado de la marca de la campana. ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune. Que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible. ¿Qué nombre es ese de Rol? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial. Papá, ¿cómo duele? Me has robado el coche y lo pagarás. Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther. Culpable de dos cargos por robo de vellos. Imputado por robo. Hurto mayor. Y opresión con un arma letal. Deja que la saque. No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero. Sí que quiero. No. No, Julia. Mírame. ¿Me oyes? ¡Julia! No, dime algo. No te mueras. Tu familia presumía de sus delitos como medallas a la hora. ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda. Ve con más cuidado. ¿Vale? Esto es de locos. Si no te conociera bien, diría que no te importa morir. Date la vuelta. Quedas detenido. ¿Cómo es sobrevivido? Quédate ahí, cabrón. Voy a por ti. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias, como mínimo. Mierda. Está cerrada. El pomo ni se mueve. Joder. Cuidado, señora. Ah, está muerto. No. No. No, no, no. Todavía no. Todavía no estoy vivo. Puedo arreglarlo. Si consigo volver a mi cuerpo, entonces quizá pueda despertar. Vale, hay que alinear el cuerpo. Ta' no. A la cabeza. Vamos. Alguien habrá oído el ruido. No, venga Joder, vamos Ahora sí está muerto ¡Vuelve! ¡Ven aquí! Nuevo objetivo, ve hacia la luz Bueno, puedo ajustar la cámara, dice ¡Ah! Y esa es la mujer Es la mujer Todos los fantasmas ahí ¿Ronan? No puedo creer No puedo creer que te haya encontrado Dios mío Julia Creí que nunca volvería a verte Estás muy guapo He estado mejor ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo Por estar contigo Por poder volver a estar juntos Pero... ¿Pero qué? No No, no, no No me hagas esto otra vez Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente Es según cómo lo mires Sea como sea No es seguro Escucha bien Tenemos que hacer que cruces el puente Tienes que seguir ¿Seguir? Es ahí donde estás tú No te preocupes por mí Algún aspecto de tu vida Se encuentra inacabado No tenemos mucho tiempo Piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver? No El asesino Piensa un poco Atrapar al asesino No Julia, ya me dejaste una vez Y eso me hizo pedazos Por favor, no me abandones Nos volveremos a ver, cariño De momento Sálvate Julia, Julia No me dejes, Julia Joder Hola Hay un hombre sangrando en la calle Justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira No le encuentro el pulso Hay cristales por todas partes Y mucha sangre No tiene buena pinta No, no colgaré hasta que llegue la ayuda Oye ¿Puedes oírme? Oiga Por favor Mierda Mierda Eh, tú Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí La niña fantasma Está caliente Nuevo objetivo Sigue la chica fantasma Nunca había visto a un muerto Bueno, vamos a recapitular Él tuvo una infancia bastante dura O sea, era un criminal Ladrón Y no sabemos si habrá matado a alguien No creo Pero tenía una vida muy dura Porque creció en las calles Pero conoció a su esposa A la que sería su esposa Y ella le cambió Entonces pasó de ser un criminal A ser un policía Y todo eso se refleja en sus tatuajes Al principio sus tatuajes eran muy oscuros Y cuando la conoció a ella Empezaron a ser más Más alegres Como el que vimos antes Que había Una telaraña Y encima de la telaraña Cuando conoció a su esposa Puso dos rosas Pero ella murió Por eso una de las rosas Se convirtió en negra Y ahora está detrás De un asesino en serie Que se llama El campanero Porque deja El símbolo De una campana Cada vez que mata a alguien Y eso es lo que ha quedado Sin resolver Tiene que resolver El asesinato Tiene que Atrapar al asesino Para Para poder pasar al otro lado Y encontrar a su esposa A ver La niña Atravesar Los fantasmas Pueden atravesar Los objetos sólidos Vale Ahí está Puede atravesar Los objetos sólidos Pero no los objetos Fantasmales Digamos Es como si hubiera Dos mundos diferentes Esto por ejemplo No lo puede atravesar Porque es un objeto Del mundo De los fantasmas Así que Eso que Ah mira Cada vez que atraviesa A ver Si Cada vez que atraviesa Deja La silueta Del fantasma Voy a abrir esta puerta Y desaparece Al cabo de un rato Mira Ahí está Desaparece Al cabo de un rato Esto no lo puedo pasar Vale Pero por aquí Si Eh ¿Por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal Atravesar paredes Hacer aparecer objetos Imagino que llevas aquí Una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar No es nada complicado Descubre tus dones Y con suerte Conseguirás salir Vale Puedo preguntarle dos cosas ¿Qué quieres decir Con eso de dones? O ¿Cómo podría quedarme Atrabado aquí? Vale Voy a preguntarle Por los dones ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes En la vida Los son aún más aquí Se convierten En poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer O influenciar O influenciar a la gente O hacer que los objetos Espectrales Más frágiles Aparezcan O desaparezcan Los puntos fuertes Son habilidades Vale Ha aparecido una pregunta nueva ¿Por qué no puedo atravesar Todos los objetos? Puedo preguntarme lo que sea Acabo de darme de bruces Con una puerta Pero puedo atravesar Otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar A través de todo En los edificios Que los habitantes De Salem Han consagrado Solo podemos usar Aberturas Como una puerta O una ventana Una vez dentro Las paredes No suponen Un obstáculo Los objetos espectrales Que no podemos atravesar Tienen un brillo azulado Pronto entenderás La lógica de todo esto Vale Eso va a ser importante Habilidades Habilidades Mis talentos en vida Se convierten En habilidades al morir Poseo algunas habilidades únicas Y otras que son más corrientes Vale Tengo pistas Y casos secundarios Atravesar Dote de Poseer Y dote de sabueso Los fantasmas Pueden poseer A los seres vivos Puedes usar Las habilidades Echar un vistazo Escuchar E influenciar Mientras estás Poseyendo un ser vivo Dote de sabueso Claro Él es detective Ay No lo puedo ver Vale ¿Cómo podría quedarme Atrapado aquí? Te ha mordido ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien Esto no es un juego Si no te adueñas De tu destino Otros lo harán por ti ¿Qué otros? ¿Dices que alguien Se adueñará De mi destino? Demonios Solían ser como nosotros Pero han caído En desgracia Como no pueden Seguir adelante Se dedican a consumir A quienes permanecen aquí Vale Esos son los enemigos Lo he pillado ¿Cómo me puedo Adueñar de mi destino? Amenaza demoníaca Si no me ando Con cuidado Terminaré Siendo consumido Por un demonio Vale ¿Cómo me puedo Adueñar de mi destino? Eh Perdona Pero es que No lo acabo de entender ¿Cómo me puedo Adueñar de mi destino? Estás aquí Para resolver algo Si no lo haces No saldrás No te preocupes Es normal ¿Normal? Qué locura Atrapado aquí Si no termino Lo que he dejado A medias Podría quedarme Atrapado aquí Para siempre Es el asesinato Vale Y falta algo aquí Chica fantasma Tres de cuatro Entonces Tengo que encontrar A mi asesino Y detenerlo Así podré salir De aquí Bueno Pues mucha suerte Espera Espera Necesito saber Más cosas Mierda Los demonios Ahí está el demonio Ve con cuidado No sabes lo que hay A la vuelta de la esquina Qué raro Nueva pista Asuntos pendientes El tipo que me disparó A sangre fría Ese es mi asunto pendiente Seguro Bueno Ya están los cuatro De cuatro aquí Atravesar Poseer Ahora estoy Dote de sabueso Tus dotes de sabueso Se valoran en función Del número de placas Que se te hayan concedido Cuantas más placas Tenga mejor Mejor detectives serás Revelar Puedes revelar Residuos de memoria Retenidos en este mundo Despejar Vale Objetivo actual Es volver a la escena De mi asesinato Pero antes Mira por ahí no puedo pasar Porque está el demonio Si me acerco Volver a salir Ah no No lo voy a atravesar Porque No quiero morir Por ahora Otra vez Morir otra vez Vale no hay nada Por aquí Algo que haya Escondido No sé si este juego Es de los de Ir buscando Objetos Por ahí Objetos Secundarios Si Está para terminar Este tipo de cosas Los casos secundarios O algo No lo sé R Despejar Ajá Mira Y no hay nada dentro Ciudad Entrar O no Si Venga Ver tu propio cadáver Tirado en la calle Es como mirarse En un espejo macabro Del que no puedes Apartar la vista Entonces te das cuenta De que ya no sabes Cuál es la imagen real Y cuál el reflejo Sí Buena idea Baxter Manipula las pruebas ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser Uno de nosotros ¿Cómo le atravesa El cigarrillo? Eras un gran hijo de puta Señor Eh, 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 Baxter Para Dedícate a recoger declaraciones Venga Sí Aquí el imbécil soy yo No debería estar aquí Teniente Preséntele Su respeto Si váyase Sí No debería estar aquí Pero aún es mi caso Mañana será asunto mío Y pasado Y hasta que lo atrapemos Téngalo siempre presente Sargento Yo solo sigo las órdenes del capitán Ya conoce el procedimiento Si un familiar Sí Bueno Tómese su tiempo Teniente Perdí la cuenta De las veces Que desee Que murieras Dile a Julia Que la echo de menos Lo sabe Rex Ella lo sabe Tengo que seguirle la pista A mi asesino Antes de que sea tarde Ligue el rastro del asesino Tengo que inspeccionar Cada rincón Para ver si puedo Averiguar algo más Intentaré echarle un vistazo Al cuaderno de Stewart A ver qué es lo que saben ¿Entonces ha visto Al hombre de la capucha? Sí Lo vi Mató a este hombre En la calle No me vendría mal Saber de qué están hablando Tengo que ver Si han encontrado Alguna pista Que yo desconozca Tengo que encontrar Una pista Cero de ocho pistas Encontradas Estas pistas Me llevan a información nueva Investiga la escena Del crimen Ensañamiento Mi muerte Me dio una paliza Me tiró por la ventana Y me disparó Sea quien sea Mi asesino Está claro Que me quería ver muerto Hecho añicos Cristales rotos Pedazos de la ventana Por la que me lanzo Número 3 Su pistola Mi pistola de reserva Mi pistola de reserva Pues sí que Sí que me sirvió De mucho Último cigarrillo Mi último cigarrillo De verdad Se podría decir Que por fin Lo he dejado Pues sí Ha dejado de fumar Las palas No Los casquillos Muerto por mi propia arma Las que yo te bala El asesino me disparó Varias veces Descaradamente Y en público 5 Ya está No Son 5 pruebas Pero necesito 9 Así que voy a ver Si Poseer Voy a poseer A este Vale Echar un vistazo Ahí está Llevar el informe Forense a Rex Cuanto antes Inquilinas desaparecidas Cassandra Joy La única arma Encontrada en la escena Pertenecía a Ronan Leer la mente Ojalá pudiera Tranquilizarla Hacer que recordara Vale Voy a poseer a la mujer Influenciar Hola Supongo que será Para que recuerde Es que está nerviosa Ahí está Está nerviosa Y no recuerda Claramente Lo que pasó Así que voy a influenciarla Para que recuerde Para tranquilizarla Y que recuerde Lo que vio ¿Qué podría hacer Para que contara Lo que vio De verdad Esto Estos dos Están bloqueados ¿Será porque me falta Por saber algo? Quizás Voy a dejar De De poseerla Y quizás Estos dos Tengan alguna Información Para desbloquear Esas dos cosas Que están bloqueadas Las dos opciones Para escuchar Vaya noche ¿Robinson? Sí De locos Ronan Increíble No lo entiendo ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte Alguien llamó diciendo Que había visto Al campanero En el edificio Ronan fue solo Pasándose por el forro La orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino Quiso comprobar Si podía volar Y entonces Siete disparos En el pecho Quema ropa Venga ya vale No sabes cuándo parar ¿No Baxter? ¿Te has fijado En sus tatuajes? Toda esa mierda De la cárcel Era más delincuente Que Polly Si llevas una vida De ratero Morirás como una rata Aún así Era policía Gilipollas Vale Poseer a Baxter A campanero Vine porque Alguien llamó Diciendo Que creía Haber visto Al campanero Por aquí Vale Pusemos a Baxter Y no sirve Para nada No puedo hacer nada No puedo ni influenciarlo Ni escuchar Ni nada Paciencia Hay que darle tiempo Está asustada Algo así No se ve Todos los días Faltan dos pistas Por encontrar A ver Ah mira Ya están de bloqueada Los dos Ven Era eso Ah no falta una Falta esta Vale Campanero Voy a darle aquí A campanero ¿Cuál es la pista Más relevante? Difícil de decir ¿Cuál es la pista Más relevante? Vale Voy a elegir Campanero Nueva pista El objetivo del asesino Una testigo Cree que el asesino Se dirigía deliberadamente Al apartamento Del último piso No iba al azar Falta una pista Influenciar Tu habilidad Para influenciar Correctamente Alguien Depende de las pistas Halladas en la investigación Lo hemos visto Había una de las pistas Que estaba bloqueada Porque Me falta una pista Por encontrar Pero ¿Cuál? Ah Aquí Ver la mente Extraño Que ninguno de nosotros Haya conseguido Avanzar en el caso Todos están intentando Dar lo mejor de sí No No De este no voy a sacar De este no voy a sacar Nada Esto se les ha ido De las manos ¿Cómo vamos a mantener La calma Si ni siquiera Son capaces De proteger A los suyos No voy a ir a mirar A los suyos Dios mío Ronan No me atrevo a mirar Tranquilízate Tenemos que mantener La calma Ante esta gente Me alegro de no ser policía Es increíble Pensar que hay un cadáver Justo ahí ¿Por qué me asignan Siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo De cubrir las noticias De Boston? Pequeñeces La muerte de un policía Pequeñeces Suelta prenda A la policía Le vendría bien Algo de publicidad Yo nunca podría hacer Lo que hace ella Asombroso En un abrir y cerrar De ojos Está lista No voy a sacar Nada de aquí ¿Qué me falta? Me falta una pista Y no sé cuál Al asesino No se le ocurrirá Volver a la escena Del crimen ¿No? Lo tengo Ante mis narices Y aún así No me lo creo Podré sacarle fotos Con el móvil ¿Será legal? No sé qué me falta Ojalá pudiera Tranquilizarla Puedo ver Que recordara Ah, era esto Había que darle encima No solo leer Sino darle Informe forense Para el teniente Rex Procedimiento estándar Para notificar Al teniente Cuando llegue El informe forense Preliminar A pesar de que debería Debería distanciarse Del caso Vale Hay que seleccionar Inquilinas desaparecidas Deben ser quienes vivían En el apartamento Desde que me tiraron La única arma Encontrada en la escena Pertenecía a Ronan Vale Había que encontrar Cuál era La mejor pista Esa es la última El asesino me mató Con mi propia arma ¿Por qué no vendría armado? Ya está Esas son las ocho pistas Concluir investigación Mi asesino vino aquí Por algún motivo Pero ¿Cuál? Seguro que hay información En el apartamento Esta es la entrada Y está cerrada Aprovecha Aprovecha ahora Que está abierto Ahora Esta es la mía Uy, ¿esa? Tengo que seguir A Stewart Al edificio No hay más indicios Los hallazgos De la policía No me ponen Tras la pista De mi asesino Debería echar un vistazo Al apartamento Del último piso Y esta mujer Disculpa ¿Es que tengo que esperar A que alguien Me abra la puerta Cada vez que quiero entrar? Pues sí Entrar en los edificios Consagrados Tiene su guasa Pero una vez dentro Es pan comido Vale Lo mismo ocurre Cuando quieres salir Puertas Ventanas Lo que sea Todo funciona igual ¿Cuántos edificios De estos hay aquí? ¿Aquí? Casi todos son así No te preocupes Tarde o temprano Le cogerás el tranquillo Gracias Eso también No lo dijo la niña Vale Entra en el apartamento Hace frío Te ha dado un escale frío Sargento Diez diecinueve Regrese a la escena Diez cuatro No cierres la puerta Ay ¿Y eso? ¿Quién es ese? ¿O qué es eso? Uno de esos demonios Que nos contó la niña Ah Eres tú Sabía que había oído algo Tienes este Eres tú Como si me conociera Oye Hostia ¿Quieres matarme De un susto o qué? No Es que Era una pregunta retórica Venga No seas tímido Ve a dar una vuelta O algo Ya sabes Espía un poco ¿Quién te la va a impedir? Vale Este no me va a contar nada Aquí fallé Aquí Armas del asesino Tengo Una placa En vez de dos Porque fallé Al elegir Cual era la correcta Seguro que lo has visto todo Y eso te hace especial Vale Aquí viven Por la ventana Mutiéndote en asuntos El mismo apartamento ¿No? Sí Sí, sí Qué pesadillas para largo Este lugar histórico Y normalmente Patiónico Es un real rendición Por mi encantado Vale, no puedo hacer nada Con los objetos Pero sí puedo poseer Por ejemplo A la mujer esta Leer la mente Si dejara de traerle comida Quizás se dignara Mirar a su alrededor Para ver si aún Estoy aquí Qué vergüenza de hombre No se levanta del sillón No aunque le paguen Está más unido a él Que a mí Vamos a ver Qué piensa este La calle se ve mucho mejor En la tele Curiosear desde la ventana ¿De qué va a servir eso? Desapariciones de asesinatos Se trata de un asesino en serie De momento la información es escasa Y la ciudad se encuentra presa del pánico Esta es la reportera que está ahí fuera No No puedo hacer nada Pero claro Este no es el apartamento Del que me tiraron Entonces Tendré que salir A ver Si tengo que encontrar el apartamento ¿Y esto del suelo qué es? El apartamento del que me tiraron Documentos del caso En Salem Descubrirás todo tipo de objetos distintos Presta atención A lo que te rodea Mientras exploras la ciudad Porque hasta el trozo de papel Más insignificante Puede revelar secretos Sobre este lugar Y sus habitantes Cartel de advertencia En vista de la serie de asesinatos ocurridos Y hasta que la policía No identifique a su autor Se recomienda no salir de casa Por la noche Y cerrar las puertas con llave Hay 39 carteles Eso que está en el suelo Cariño Creo que pueden oírte A través del techo Voy a registrar Cada vez que venimos a visitar Artículo de periódico 1 A pesar del brutal aumento En el número de muertes violentas En los últimos meses La policía de Salem Se niega a declarar oficialmente Que exista una conexión Entre las víctimas Han sido unos meses muy duros Afirma la portavoz De la policía Ingrid Larsen Pero no resulta procedente Sacar conclusiones apesuradas Sobre las muertes Ni mucho menos Un vínculo entre ellas Estamos analizando Todo con sumo detalle Y avanzamos en la investigación Basándonos Exclusivamente en las pruebas Vale, no solo son carteles Son Cosas que leer Las 39 cosas estas son Bueno, ahí lo pone Datos sobre mi asesino Y puede estar en cualquier sitio Más que de camisa Y qué ruido Madre mía Mi nieta necesita un jardín ¿Dónde va a jugar? ¿En la calle? ¿Qué me dices? El tercero Ni que quisieran Resucitar a los muertos Si me pregunta algo más Se dará cuenta De que lo estoy ignorando Vale Está pasando de él Vale Creo que Esto que está en el suelo Tirar a los muertos Me Me indica A dónde tengo que ir Porque parece como si hubiera A ver aquí No, en este no Pero en este parece que hay Como una especie de flecha Revelar Registrar Una tumba Pasada por agua Necesita seis más Para descubrir la historia Ah, estas son como historias secundarias Seguramente A ver Está por aquí 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 está Esos Bueno, no apuntan a nada realmente Pero hay que seguir Esos dibujos Hay que seguirlos La niña otra vez Eh, como narices ha vuelto ¿Lo he hecho yo? Eh, oye Vuelve aquí Eso no es Asunto tuyo Bien Parece Una especie de código O algo así Será mejor que suba al cuarto piso Antes de que la policía Se lleve las pruebas Vale, pero antes voy a mirar esto A ver si saco algo Son los mismos dibujos Son los mismos dibujos Que estaban en el suelo Ese que está ahí es igual No los puede examinar Y el que está en el suelo Ese también es igual Hay un fantasma aquí Ay, se ha ido Y me acerco a él Y me acerco a él Desaparece Yo creo que es solo de No puedo hablar con él Creo que es solo Está ahí de adorno Muy bien, señoritas Hagan sus apuestas Y esperemos que su suerte mejore Quiero dejarle ganar Pero ella llama a ganar De todas formas Qué inocentes Antes yo también creía Que el póker era un juego de hacer Paciencia En la próxima mano Le bajarás los humos No han entrado Entré por aquí Por una vez Me gustaría tener una conversación en paz Sin que me interrumpan Mami, mami Oye, ¿tú quién eres? ¿Me gusta asustar a los niños? Oye ¿Te gusta asustar a los niños? Esa niña me ha salido muy cara Se suponía que iba a ser un trabajo fácil Dinero rápido ¿Qué quieres decir? No es más que una niña Eso es lo de menos Su padre le debía dinero a gente Que no se anda con tonterías Ella era una especie de póliza de seguro A secuestro ¿Dónde entras tú? Iba a ser una cuestión rápida Una vez ajustadas las cuentas La dejaría ir Supongo que al final no fue tan fácil Puede ser Pero ahora ella está en deuda conmigo Y no me iré hasta que pague Yo me daría por vencido Llevará su tiempo No hay problema Puedo esperar Tengo tiempo de sobra, amigo mío Podría haberle preguntado ¿Por qué se esconde en el armario? ¿Dónde está la niña? ¿Está debajo? No Está vacío No hay nadie Vale, creo que he entrado En todas las casas De esta planta De momento la información es escasa El bicho que hemos visto Ah, no No, no Dale Ah, se lo va a comer a este Ya verás No, no se lo han comido Demonios Si los demonios te encuentran Te perseguirán Para chuparte el alma Huir de los demonios Los restos del alma De otro fantasma Te servirán como escondite Para evitar a los demonios Vale, ya veo ¿Me puedo esconder ahí? Escóndete Muévete entre los escondites Para evitar a los demonios Ir saltando De alma en alma Si los demonios te pierden la vista Durante un tiempo Dejarán de buscarte Y se marcharán Vale, pues vamos a esperar aquí un rato Mantén pulsado F Para detectar demonios A través de las paredes Recuerda que debes acercarte A ellos con cuidado Ah, míralo Ahí está La más reciente La más reciente La más reciente La de una joven Hace tan solo unos días Pero está ahí en la escalera Lo quiero subir Ya tengo que atraerlo A ver Siempre está mirando hacia la escalera Que si no se va Aniquilar al demonio Para aniquilar a un demonio Debes acercarte a él Por detrás Ah, mantén pulsado R Para tratar de aniquilarlo Ajá Vale Así es como me libro del demonio Otro demonio ¿Otro demonio? Sí Ay, no Uno Dos Vale No sé si los demonios Hacen Un camino Y parece que sí Y viene A ver si puedo matar a este Vale Vale El otro no se ha enterado De nada ¿Velar? Mira Primero el demonio Y luego miro lo demás Porque he visto también Un papel en el suelo Ah, me equivoqué Vale Vale A ver A ver si me pierde la pista Vale ¡Ah! ¿Qué viene para acá? ¿Qué viene para acá? No es tan fácil librarse de ellos, ¿eh? Van alma por alma viendo si estoy dentro. Ahí está. En cuanto se acercan al alma en donde yo estoy, me pillan. Aquí está, quizás podríamos acercar con el cabrón. ¿Boston? Bueno, es una idea. Pero desde el punto de vista logístico, no es un antiguo, ¿no? A no ser que quieras llevar el coche. Vale, ya veo por dónde. A ver si no me equivoco esta vez. Marcar todo eso es demasiado. Es un coñazo, tío. Ya te digo. Eso sin contar el precio de la gasolina. Sí, es un robo. Aquí no gastamos gasolina. ¿Qué es lo que hace el demonio si me meto dentro del cuerpo de un vivo? De un par de horas ya no será mi problema. Será igual que dentro de un alma. Ahora sí. Vale. Me ha costado un rato matarlo. Mira, este es lo que vi antes. Pensamiento de Julia 1 de 38. Lillian y Lillian. Cuando Ronan abra de Lillian, nunca sé si se refiere a su madre o a su pistola. Se le llamó a la pistola igual que a su madre. Para complicar más las cosas, la pistola se la regaló su madre y él le puso su nombre. En las parejas normales eso no pasa. Vale, yo entré por aquí. Sí. Aquí están las escaleras. Yo entré por aquí. Voy a ver si puedo... mirarlo todo. Encantar una televisión. para encenderla. ¿Te puedo hablar con este fantasma? Ese eres tú. Eres famoso. Mira la tele. No, gracias. Este lugar histórico y normalmente pacífico ha sufrido recientemente una oleada de violencia criminal con una serie de misteriosos asesinatos. Revelar. Vale, lo mismo. Deante una tumba pasada por agua. Necesito cinco más para descubrir la historia. Que sea mi fiesta no quiere decir que yo tenga que organizarla. Que las fiestas hay que planificarlas. De eso nada. Eso es trabajo. Ya no se puede hacer nada. Y esto tampoco. ¿Y este qué hace aquí? ¿Te electrocutaste o te cortaste las venas? ¿Te electrocutaste o te cortaste las venas? La cuchilla. Iba a ser solo la cuchilla. O eso fue lo que me dijeron las voces. La música era solo algo en lo que concentrarme mientras me desangraba. Entonces lo de la radio fue un accidente. Inicié el corte. Fue fácil porque el agua me había ablandado la piel pero no fui capaz de seguir adelante. La radio se cayó justo cuando estaba saliendo. Yo no quería morir. Las voces que oía en mi cabeza deseaban mi muerte. Lo siento mucho, chaval. Ahora se arrepintió pero algo yo creo que algo no creo que fue un accidente. Algo tiró la radio y lo mató. Eh, no, no, no. Aquí había algo antes. A ver si lo encuentro. En una pared. ¿Y ahora qué? ¿Tienes que ver esto? Es tremendo. ¿Dónde estaba? Cuando llega la muerte nunca viene sola. Ataúdes. Cuando llega la muerte nunca viene sola. Eh, mensajes de la chica fantasma. Solo apareces cuando te acercas. Va a ser muy difícil encontrarlos todos. Hay que acercarse a cada pared o más que rollo, ¿no? Hay cosas que se ven de lejos como los mensajes. Pero esto... esta puerta ¿dónde va? Estamos en un tercer piso. ¿Hay un balcón ahí? La ventana no se ve que hay en ningún balcón. Vale, pues voy a subir. Y aquí está. Fíjense, aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Eso aún lo estamos investigando. Han tirado a un hombre por la ventana. Todavía estamos investigando los hechos. ¿Por la ventana? ¿Quién lo ha tirado? Eso, ¿quién? Como ya les he dicho, lo estamos averiguando. ¿El edificio es seguro? Eso, ¿el edificio es seguro? El culpable no está aquí, si les preocupa. No. Todavía no lo han atrapado. Pero... están seguros de que no se encuentra por aquí. Agente Morgan. Solo quieren saber si hay un asesino rotando por aquí. ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? No me atrevo a quedarme sola. ¿Qué pasa? ¿Es que no quieren asustarnos? Demasiado tarde. ¿Puedo quedarme en tu casa durante unos días? Porque quieren saber los detalles escabrosos. Escocha podría relajarse un poco. Cuatro más para descubrir la historia. Lo que no sé ver dónde está. Claro, esto es una historia de ocho. Lo que no sé es si todo esto, descubrir todas las tumbas pasadas por agua están en este edificio o puedo avanzar o puedo avanzar en la historia principal y más adelante descubrir las demás tumbas. Es que nunca se saben estos juegos. Oye, Oye, Broils, ¿Has visto a la chica que vive aquí? Sí, aparece. Ven a buscarme. ¿Entendido? Baxter busca a la chica. Baxter preguntó por una de las inquilinas desaparecidas. Pues eso, que las misiones secundarias nunca se sabe si se pueden terminar en este sitio ¿O hay que avanzar para terminarla? Joder. Mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? Vale, ¿por qué estaba aquí el asesino? ¿Qué me perdí? Torce pistas. Vamos a empezar para no liarme. Están marcadas ocho, nueve, siete. Mira, aquí hay otra. Tres más. Tumbas pasadas por agua. Ah, porque las primeras cinco están abajo. Claro. abajo había cinco. Entonces aquí será una seis, siete, ocho, nueve. Pero la seis no la encuentro. Abajo había cinco, ¿verdad? Yo no me acuerdo si eran cinco o seis. Pero bueno, empezaré por la siete. mi pistola principal. Mi pistola principal. Regalo de mi madre. Dos pistolas y aún así no pude con ese tipo. Joder. Siete, ocho. Señales de lucha. Mi enfrentamiento con el asesino dio lugar a una pelea feroz. Y nueve. Mi última pelea. Me vapuleó de lo lindo. Este tipo es una bestia. Vale, faltan un montón de pistas todavía, ¿eh? Por ejemplo, registrar. No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joy a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí, si eso la alejara del peligro. Preocupación por la seguridad de Joy. La seguridad de Joy es la principal preocupación de su madre. Evocar recuerdos. ¿Se puede volver a repetir? Vale, ¿y se puede cortar? Sí, puedo saltarla. Una vez que la he escuchado lo puedo saltar. Vale, esto es Recuerdos del Evidente. Solicitud del Estado de la Desaparición. Es la misma Cassandra Foster que trabajaba que trabajaba de vez en cuando con la policía como criminóloga evidente. Vale, vale. Puede ser que la vidente hubiera descubierto al asesino en alguna de sus visiones y por eso él vino a matarla. Puede ser que el asesino tenga algún tipo de poder sobrenatural o algo así no sé o puede ser que sea de la policía porque es que antes nos dijo antes escuchamos una frase muy interesante decía por mucho que nos esforcemos solo dijo un policía por mucho que nos esforcemos nunca logramos atraparlo ¿por qué será? Puede ser por eso porque tenga problemas de problemas no que tenga que tenga poderes algún tipo de poder vidente el asesino en serie o que sea policía Cassandra Foster una de las inclinas desaparecidas trabajaba para la policía como asesora vidente vale todavía me quedan 10 pistas más 10 pistas ¿dónde hay 10 pistas aquí? puedes revelar residuos de memoria retenidos en este mundo ¿qué estaba haciendo la chica? tengo que encontrar 3 vale estaba asustada no tiene pinta de asustada observar yo creo que estaba observando vale eso estaba bien estaba tranquila no su lenguaje corporal indica otra cosa esconderse sí estaba segura segura o asustada no asustada es que no tiene pinta de cara de asustada sí asustada testigo escondida ella fue testigo de mi pelea con el asesino ¿qué vio? 5 pistas de 14 vale puede que la policía tenga el resto de las pistas pero aquí revelar analizar los detalles decidido decidido buscar decidido y buscar el asesino busca algo el campanero iba en busca de algo o de alguien ¿qué estaba buscando? la chica estaba buscando a la chica para matarla tener la mente encontrarlas como sea si es que siguen vivas ¿hay alguna página de...? ¿hay alguna página de...? pensamiento de julia pensamiento de julia los padres de ronan lo normal es ponerse nervioso antes de conocer a los padres de tu pareja pero en mi caso pero en mi caso los padres de ronan estaban más nerviosos que yo preocupados por causar buena impresión yo tenía muchas ganas de conocerlo su padre estuvo muy callado como si quisiera ocultar su verdadera naturaleza su madre es un diamante bruto los dos son muy amables y tienen buen corazón espero que entiendan el aprecio que les tengo maletas hechas o desechas si estaban haciendo las maletas para marcharse ¿por qué dejarían esto? porque seguramente el asesino apareció antes de que ella ella creía que yo creo que estaban haciendo las maletas para irse pero el asesino apareció antes de irse tuvieron que irse corriendo todavía quedan siete pistas ¿de dónde voy a sacar siete pistas? si ya no he mirado todo ah mira el seis estaba aquí sabía que había cinco abajo la ventana por la que me tiró la asesino libros sobre fantasmas un libro sobre fantasmas y el otro mundo vale todavía quedan cinco pistas vale espera salir ordenar mis pesquisas antes de pasar a otro sitio vale no puedes salir hay un ratón aquí hay un ratón y la vatón a ver près de la qu Así hay un ratón que se encuentra 押que a vatón a para mor 0 6 el tej es 6 Pero nada, ¿eh? Tengo que encontrarlas como sea Si este repite siempre lo mismo Vale, ¿y ese cuaderno que está ahí? No, 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 no No sé qué más hacer No veo nada nuevo Me quedan cinco Aunque puedes intentar dar respuesta a tu principal interrogante En cualquier momento a menudo es necesario explorar toda la escena Falta al menos Falta una cosa por explorar ¿Por qué estaba aquí el asesino? Voy a darle al atestigo Sí Y por el libro El libro sobre fantasmas Voy a darle también al libro Pues no, el libro no es El libro no es El libro no es Busca algo Ahí está, el asesino busca algo al atestigo Era esas dos cosas Ahora aparece Ronan y empieza la pelea Y ella sale por la ventana que está abierta Date la vuelta Quedas detenido No, 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 no No, no, no Ahí fue cuando entré yo. ¿Iba por la chica? ¿A dónde se fue ella? Ahora aquí por la ventana. ¿A dónde se ha ido la chica? Pues vamos a ir por la ventana. Algunas investigaciones presentan múltiples interrogantes que requieren múltiples respuestas. Ah, por eso... Posible objetivo. Es posible que el asesino fuera a por esta chica. Por eso no encontraba todas las pistas. Porque primero hay que responder uno de los interrogantes y luego avanzar y responder el resto después. Hay que salir. No me deja salir porque antes me dijo que sí podía y ahora no. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Antes pude seleccionar la ventana y ahora ya no. En teoría podría salir. Vale, la bolsa, la bolsa que tenían preparada para irse, ¿dónde está? Aquí no me pido. Tengo que encontrarlas como sea, las que siguen vivas. No me pido. Claro, es que yo creo que lo lógico sería que pudiera salir ahora por la ventana. No me pido. 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 ¡Gracias! Vale, por la puerta principal estará cerrada seguro No quiero ir por ahí No, no puedo Ah, mira Faltan dos Falta uno Estoy hecho Pareces perdida Lo que se ha perdido es mi cadáver Sé que me mataron aquí y... Esto te parecerá una locura Pero me sentiría mucho mejor si supiera dónde está mi cuerpo ¿Eres detective o algo así? Podría ser mi única esperanza Sí, soy detective ¿Sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo Sé que se trataba de personas mayores Y que vivían en este edificio Pero no sé nada más Por aquel entonces tomaba muchas drogas Y no me acuerdo de nada Te hace falta un detective Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad Un asesinato misterioso Ella cree que una pareja de ancianos la ha asesinado Intentaré encontrar información sobre los vecinos de más edad Vale, esto no es un caso secundario Y me pone ahí Ahí no, aquí Me pone apartamento 1A Que es donde estoy ahora No Es la lavandería Entonces voy a ir al apartamento 1A A ver si los ancianos están ahí Influenciar Esto ha cambiado Esto ha cambiado Ver un asesinato misterioso Ella cree que una pareja de ancianos la ha asesinado ¿Qué pista podría reflejar la memoria? La chica Esa chica cayó como una pluma cuando Grace la golpeó No puedo creer que haya muerto ¿Han sido estos dos? ¿Ocurrió tan rápido? Nunca había visto a Grace así Sería por la falta de sueño Gracias a Dios que se ha terminado Por fin puedo ver la tele en paz El secreto del viejo Parece ser que su mujer tiene muy mal pronto Si ella mató a la chica ¿Dónde está su cadáver? Una pista de 5 Cuidado Hace falta otras 4 pistas más Vamos a ver esta Influenciar ¿Qué podría refrescar la memoria? Lo mismo, ¿no? Por fin un poco de paz y tranquilidad Aquellas fiestas suyas Había quien durmiera con aquella música infernal Para mí que se drogaba Walter estaba tan cansado Que apenas podía mantener los ojos abiertos De camino a la cantera de Smithwick Es increíble que fuera capaz de encontrar una cizalla a esas horas Al fin ha parado la música Ahora por fin podemos dormir El secreto de la vieja Parece que el viejo también tuvo algo que ver con la muerte de la chica ¿Por qué querría ir hasta la cantera de Smithwick? Porque allí tiraron el cadáver Si dejara de traerle comida Quizás se va a ir a un lado alrededor Para ver si aún estaría aquí Faltan 3 pistas más Periódico Recorte de periódico Los niños se cuelan en la cantera cada dos por tres ¿Por qué guardaría esta noticia? Falta dos pistas Una nota Nota de un vecino Su vecino se fue de la ciudad a toda prisa Quizá ellos tuvieran algo que ver Herramientas de jardinería Palas, guantes, abono ¿Serán aficionados a la jardinería o a los homicidios? Ya están las cinco pistas Ahora podemos sacar una conclusión ¿Qué pasó con el cadáver? Pues ¿Herramientas? No Pues no Tengo que determinar el orden O sea, no puedo hacerlo en el orden que yo quiera Ah, vale, entiendo Entonces lo primero No sé si la nota del vecino primero Poco No sé cuál será el primero El asesinato el primero Luego qué La vieja Y luego La cantera No El viejo Luego el viejo La cantera no tiene nada que ver con esto Lugar de descanso eterno La pareja del apartamento 1A Mató a la chica Para librarse del ruido de sus fiestas Se decidieron del cuerpo En la cantera de Smithwick Es que, claro Si me aparece la pista de la cantera Yo selecciono la cantera Pero no sé Este juego Da pistas Que luego no son Aunque sí lo son Porque está claro Que la enterraron en la cantera Dice que Grace Estaba hasta el moño De las fiestas de la chica Por eso la mató E hizo que su marido La ayudara a deshacerse del cuerpo En la cantera de Smithwick Tengo que ir a contárselo Vamos a contárselo Estaba por aquí Resulta Que tu cadáver No se encuentra en el edificio Está en la cantera de Smithwick En las afueras de la ciudad Oh ¿Y por qué lo hicieron? No podían dormir Por culpa de tus fiestas nocturnas Al final se hartaron Y perdieron los nervios Creí... Pensé que habían perdido la razón Nunca imaginé que pudieran llegar A estos extremos Gracias por tu ayuda No sabes lo aliviada que me siento De nada ¿Sabes? Nunca me llevé demasiado bien con la poli Siempre me daban el coñazo Y me decían que estaba arruinando mi vida Nunca nos entendimos Pero tú te has preocupado por mí Si les hubiera hecho caso Quizá no habría terminado así Gracias, de verdad Ah, mira Asunto resuelto Claro, cuando resuelve tus asuntos Baja al cielo Vale, y estos dos se van a librar Son dos asesinos que se van a librar No puedo hacer nada ¿Verdad? No No se puede hacer nada Para influenciar a alguien A la policía Para que Los arresten No se puede hacer nada No se puede hacer nada Los asesinos que se van a librar VenPUTIוס No se puede hacer nada No puedo hacer nada. 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 Obtener visiones paranormales a partir de ciertos objetos si localizas los sonidos que apuntan a una fuerte energía paranormal. ¿De dónde proviene ese ruido? Parece una campana, ¿no? El cura. ¿Cura? Una foto de una chica y un cura delante de la iglesia. Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro que sí. La iglesia está aquí para ayudar. Iglesia. La testigo se aloja en la iglesia. Falta una pista más, ¿eh? Me tiras por la ventana. Me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos. Necesito a esa chica. Necesito a esa chica. Hay que encontrarla. Sigue el rastro del asesino. Completado. Nuevo objetivo, sal del apartamento. Vale. Por la ventana. Y ahora sí. Ya puedo salir por la ventana. Y ya no me dice que me falta... Ah, me falta una pista, ¿eh? Me ha faltado encontrar una pista. Yo creo que ya es tarde, ¿no? Para... Algo me dice que ya es tarde para encontrar la pista que falta. Porque ya está resuelto. Gracias.